canenses. Ayuntamiento de Culiacán, siempre trabajando para dar buenos resultados. Hoy, tu mejor combinación es agregar el mejor internet a tu servicio básico de televisión por solo doscientos veinte pesos más al mes. Sube y baja archivos a la máxima velocidad, chatea en tiempo real y navega en cientos de sitios públicos. Contrata hoy. Megacable Evolution, tu mejor combinación. Y ahorita, no se vaya. Vaya a buscar cacahuatitos, papitas, porque regresamos enseguida. Regresamos. Fuerza Deporte. Y no se olvide, de lunes a viernes a las siete de la noche, aquí, con el viejo Mario Oscar Maldonado. Meganoticias.mx, el único portal informativo en México, donde puedes ver todo el acontecer de tu ciudad en video. Meganoticias.mx, entérate en vivo con los noticieros de tu ciudad o consúltalos en el momento que quieras. Meganoticias.mx, con reportes de nuestros más de cien reporteros y colaboradores. Interactúa con nosotros en redes sociales. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Si se patea, se batea, o se encesta. Si se anota y si se gana, seguro lo verás aquí con la mejor cobertura. Recuerda, los mejores eventos deportivos están en Megacable. Médico, que le vaya muy bien. Mucha suerte, de nuevo, cuenta. ¿El jefe ya se va? ¿A dónde va el jefe? Va agarrando caminoto. Los ganadores, los ganadores. Va a consulta. Aprovecha la rectita. Ahora, ¿cómo se juntan los temas? Los martes es cuando más viene. Viene el doctor Martínez y la consulta sin gas. ¿Qué casualidad diría Ramón Ayala? Lo felicito. Qué musical anda. Luis Ángel Velasco, de Brisas de Romaya. Me encanta eso. Brisas de Romaya. José Luis Reyes Gómez, Alma Rafael Higuera Moreno, de la 5 de febrero, Julián Hernández Peñuelas, de la Corina Coctemoc, y Salvador Santiago, de la Corina Guadalupe. Son los ganadores de los cinco pases dobles. Esquina, Rosales y Guerrero. Aquí está Megacanal. De ya, vénganse por los boletos porque son para el juego. El juego de hoy, ¿eh? Tienen que venir este día, de inmediato, vénganse para. De inmediato. Eh, oficinas de Megacanal. Esquina, Rosales y Guerrero. Y justamente ahí, eh, aquí estamos para entregarles sus pases dobles. Luis Ángel Velasco. Que disfruten al rey de los deportes. Luis Ángel Velasco, José Luis Reyes, Alma Rafael Higuera, Julián Hernández, y Salvador Santiago. Y Evo Dio León, no se ganó boletos, Evo Dio León nos dice cómo se están preparando para el tema de Olimpiada Municipal. Es el director de de el Instituto Municipal del Deporte en Culiacán. Es semana, el jueves, para ser exacto, arranca. Así es, pues ya estamos próximos este jueves, 3 de diciembre, para la inauguración de la Olimpiada Nacional 2016 de su etapa municipal. Esta Olimpiada la vamos a llevar a cabo en el patio del H Ayuntamiento de Culiacán. Ahí vamos a recibir a todas las disciplinas deportivas que van a participar en este proceso, que va a estar ahora sí que estamos trabajando muy fuertemente junto con los comités para que vayan los mejores deportistas a este evento que va a ser la Olimpiada Estatal. Pero primeramente tenemos que pasar por la Olimpiada Municipal y esperamos ahí la asistencia, no menos de unos 2.000 deportistas. Este año teníamos la meta de obtener las mil medallas, pero como se redujeron las edades por ya convocatoria de con ADE, vamos por porcentaje, vamos a ir por el 50% del medallero de la Olimpiada Estatal como municipio de Culiacán. Y yo creo que estamos trabajando muy fuertemente para lograrlo, estamos trabajando con las categorías nuevas que se incluyeron en la Olimpiada y en las disciplinas también donde se incluyeron de Olimpiada. Muy bien, Mamiro, nos tiene, platicó, ¿cómo le fue con los gladiadores de la UFC? No, excelente, dos tipazos más y oful en el tapatío, así como el zacatecano Teco Quiñones, que a veces no dimensionamos la categoría de este par de personajes que estuvieron aquí en Sinaloa el viernes en Mazatlán impartiendo un seminario clínica respecto a su disciplina. Las artes marciales mixtas, el sábado estuvieron aquí en Culiacán y el domingo acudieron a los mochis para continuar con dicho seminario. El día lunes estuvieron practicando en el Esparta Gym de nuestro amigo Rajiv Tirado, estuvieron practicando estos peleadores, Macio Fulen y también Teco Quiñones de cara al próximo combate que tendrá Macio, ni más ni menos que en New Jersey. Estamos hablando de peleadores de la UFC, la máxima empresa de las artes marciales mixtas. La máxima empresa, la UFC, que usted la puede mirar por Fox Sport y diferentes cadenas internacionales donde forman parte este par de peleadores orgullosamente mexicanos y que podemos presumir que los tuvimos aquí en Sinaloa impartiendo seminarios de artes marciales mixtas. El día de ayer, posterior a esta práctica, tuvimos la oportunidad de platicar tanto con Macio Fulen como con el Teco Quiñones. Sí, no, pues bien contento de llegar otra vez aquí a tierras sinaloenses, Culiacán, segunda vez y pues conocer nuevos lugares como Mazatlán, para mí fue la primera vez, los Mochis y pues encantado, ¿no? La gente como en todo México, nos trata muy bien y pues felices. Claro, ¿no? Sí, visito varios estados por medio de esto, de mi trabajo, de ir a impartir seminarios y siempre se me abren las puertas gracias a esto, ¿no? Al deporte y pues me siento bien contento de venir y impartir seminarios como el de este, el de Mazatlán, que vino gente de Durango, pues ya se hace un seminario ahora sí que nacional, ¿no? Porque ya viene gente de otros estados y eso es lo que esperamos, ¿no? Este, cada vez ir juntando más gente, más malilla, como decimos, sin este, graduar más malillas, esta ocasión nos tocó graduar 65 malillas y pues feliz. Pues de joven no, ¿eh? Porque no tenía la, ahora sí que la oportunidad de conocer el deporte en mi municipio donde nací, Tlaltenango, Zacatecas, pues era ahora sí que puro fútbol, entonces toda mi infancia fue dedicada al fútbol, al patear el balón detrás de él y pues hasta que llegué a la capital de Zacatecas fue donde ya conocí el deporte, entonces hasta los 18, 17 años fue donde conocí el arte marcial y en corto, ¿no? Fue como amor a primera vista, enamorado del deporte. Por su esencia que el deporte es un arte marcial, bueno, son varias, pero en conjunto. Pues ya terminamos desde el día domingo, este, nos quedamos ahora aquí lunes porque nuestro vuelo sale este día de mañana, pues bien contentos la verdad por la respuesta de la gente en las tres plazas, Mazatlán, Culiacán y Mochis y pues también, ¿no? Por la invitación de Rajiv y pues por todo lo que él hace, ¿no? Para que esto sea posible, para que todo esto que nosotros conocemos llegue a esta gente hasta acá. Sí, pues... Las palabras de parte de estos dos combatientes de élite de la UFC, amigos que, bueno, se vieron aquí en Sinaloa, ya actualmente se encuentran en Tijuana, continuando con su preparación de cara a los próximos combates y cambiando en otro orden de ideas con información local. Vamos a la siguiente información. Se inauguró una liga de softball denominada la liga de softball Bellavista. Allá yendo para Liguerita se inauguró la segunda temporada de dicho certamen, la liga de softball Bellavista, que tiene categoría varonil y también categoría femenil. En la categoría varonil hay novatos y también avanzadas, donde los campeones en cuestión de novatos estuvieron TSD en avanzados. Fueron los guerreros y las damas, que fueron campeonas, las malditas que andaban con todo y se llevaron el título. Fueron el título, imagínate, cómo no van a ganar así. Ahí vemos algunas de las imágenes de la inauguración de la segunda edición. El diputado Gomer Monárez Lara, un hombre evocado a darle difusión al deporte. De hecho, esta liga de softball Bellavista lleva su nombre. Es en honor al diputado Gomer Monárez Lara, la segunda edición de la liga de softball Bellavista. Así que, enhorabuena que se siga promoviendo la pelota blanda. Y más en esas zonas, por lo regular, que es la periferia en las sindicaturas del municipio de Culiacán. Qué bueno que se esté promoviendo también el deporte, que hay otro centro deportivo, como decía ahí en Bellavista. Correcto, siguiendo allá para la Higuerita, cinco kilómetros de la UDO. José Guadalupe Pérez Reyes, director de deportes de la UAS, le va a decir dónde va a ser la Universidad Nacional 2017. La 2016 en la Universidad de Guadalajara, dónde va a ser la 2017, a quién se lo dice. Sí, comentarte Chepe, que estuvimos en la Asamblea General Ordinaria, que se celebró ahora el pasado jueves en la Ciudad de México, donde se tocaron temas relevantes en cuestión de la designación de la próxima Universidad Nacional 2017. Ya que la 2016 está asignada a la UDG, en el 2017 la Junta de Rectores se tuvo a bien nombrar a la UABC como sede de la Universidad Nacional 2017. Comentarte que de los temas más relevantes tuviera ser eso, otras situaciones ahí en cuestión del cambio de reglamentos, situaciones a índoles que también se dieron, que entrar en detalle pues a lo mejor sería algo terioso. Comentar también que el día miércoles estuvimos en lo que es la Federación Mexicana de Fútbol, ahí hubo una auditoría a los equipos de tercera división, estuvimos presentes y se nos auditó ahí en cuestión de la presidencia del equipo, la procedencia y también pues afortunadamente salimos librados ahí en ese sentido. Fíjate que en lo particular a un servidor le hubiera gustado mucho haber tocado sus temas en cuestión de los recortes presupuestales. Muy bien y con esta información nos vamos, Bambino. Vámonos al gimnasio. Muchísimas gracias al gimnasio. Directamente no sin antes reiterar los nombres de los cinco ganadores de los cinco pases dobles, es para el juego de esta noche, no deje de venir por ellos. Luis Ángel Velasco, José Luis Reyes Gómez, Alma Rafael Higuera Moreno, Julián Hernández Peñuelas y Salvador Santiago, ganadores de los cinco pases dobles para el juego Yaquis contra Tomateros, esta noche a un nuevo estadio. Tomateros, esquina de Rosales y Guerrero, esquina de Rosales y Guerrero a una cuadra de Centro Cívico Constitución. Aquí está Megacanal, aquí lo están esperando sus boletos. Vámonos al gimnasio. Vámonos al gimnasio. Vámonos al gimnasio. Gracias. 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 Gracias.